La niebla es una cortina lechosa que juega a ocultar la selva. Las ramas de los árboles e incluso la propia jungla desaparecen en un instante a ojos vista. La selva nubosa es un escenario cambiante, una niebla permanente donde las nubes, la niebla y el sol mantienen un pulso incierto. Estas junglas nubosas son un ecosistema muy peculiar, donde sus seres han de acostumbrarse a la falta de visibilidad, a la escasez de radiación solar y a las temperaturas más frías. Aquí la fauna juega al escondite para sobrevivir, para huir, para cazar o para enamorarse. La cadena montañosa más larga del mundo se extiende desde la Patagonia hasta Venezuela a lo largo de más de 7.000 kilómetros. Al norte, muy cerca, los Andes centroamericanos prolongan sus características ecológicas. Las selvas nubosas tropicales americanas están indefectiblemente unidas a las cadenas montañosas del continente, donde los Andes son su mejor referencia. Sin embargo, sus características ecológicas, botánicas y faunísticas, se prolongan hacia el norte a través de las montañas y volcanes que forman la cordillera centroamericana, que atraviesa todos los países de este territorio. En todos ellos concurren las condiciones para que medre la jungla nubosa, aunque en Costa Rica cobra una especial relevancia. Si algo es común desde las lejanas tierras de Sudamérica hasta aquí, son las nubes y las nieblas. La presencia continua de nubes y brumas va a provocar unas condiciones ambientales únicas. De hecho, las selvas tropicales que crecen en las montañas tienen sus propias características ecológicas. Son selvas misteriosas donde a veces la visibilidad es muy reducida, donde reina la incertidumbre, donde es fácil atacar u ocultarse, donde es fundamental pasar desapercibido. La nubosidad tan frecuente que azota estas selvas reduce la radiación solar y el déficit de vapor propio de las regiones tropicales. Las junglas nubosas son, por tanto, frescas y húmedas. Pero las condiciones de estas junglas vaporosas cambian gradualmente según la altitud. Las zonas elevadas son las predilectas del perezoso de dos dedos, que puede llegar a vivir en las selvas que crecen a 3.000 metros de altura, entre las nubes. Su pelaje largo, grueso y ondulado es muy importante para mantenerse caliente y seco en la selva nubosa. Los movimientos tan lentos de este animal son una adaptación para sobrevivir con una dieta muy baja en calorías, basada casi exclusivamente en hojas. El metabolismo de los perezosos es la mitad de rápido que el de cualquier mamífero del mismo tamaño. Y a diferencia de la mayoría de los mamíferos, su temperatura corporal varía a lo largo del día para adaptarse a la temperatura ambiente, que fluctúa entre 24 y 33 grados centígrados. Esta capacidad para acomodar la temperatura corporal a la exterior, les permite ahorrar energía. La lentitud, aparte de economizar energía, le ahorra problemas, ya que ese ritmo lento le ayuda a camuflarse, a pasar inadvertido frente a la aguda mirada de los cazadores selváticos. La selva de las nubes y las brumas también es el hogar de otros animales mucho más activos y rápidos, como los monos cariblancas. Los cariblancas viven en un jardín aéreo por el que se desplazan a toda velocidad. Gran parte de su actividad cotidiana consiste en recorrer su territorio en busca de comida. Los monos cariblancas pueden desplazarse más de tres kilómetros en un solo día a través de las ramas de estas junglas. En comparación con las selvas de las zonas bajas, aquí los árboles son menos altos, con troncos más delgados y retorcidos, con sus hojas más pequeñas y duras. En la selva nubosa, las plantas epífitas son muy abundantes. Tapizan ramas y troncos con profusión. Aparte de líquenes y helechos, solo en Costa Rica se conocen más de 1.500 especies de orquídeas y más de 200 especies de bromelias. Ese jardín colgante que tapiza toda la selva de abajo arriba, abastece de una variada gama de alimentos a los cariblancas. Los cariblancas comen, desde pequeños animales, a todo tipo de frutos y plantas. Este mono es muy omnívoro y busca entre cortezas y hojas todo tipo de invertebrados entre los que se incluyen las termitas o las hormigas. Los cariblancas no ascienden en su jungla más allá de los 2.000 metros de altura. Más arriba, por encima del reino de los monos, en territorios más nublosos, crecen vigorosos robles gigantes que cuajan sus ramas con bellotas. Allí se concentran todo tipo de aves para devorar esas gruesas píldoras llenas de energía. Precisamente aquí, entre brumas y nieblas, viven algunos animales de colores y brillos excepcionales. Frente a la agilidad y rapidez de los cariblancas, los quetzales no son muy activos. Tampoco buscan camuflarse, no se esconden. Sus verdes iridescentes contrastan con un rojo carmesí muy vistoso. Es uno de los animales más llamativos de la jungla, que observa con estolidez lo que ocurre a su alrededor. Los aguacatillos son fundamentales en la dieta del quetzal y otras muchas aves de estas selvas, como los tucancillos verdes. Los aguacatillos son frutos carnosos cargados de energía y vitaminas que les ayudan a soportar las bajas temperaturas. Los quetzales tienen unas patas minúsculas que apenas les sirven para agarrarse con fuerza a las ramas. No pueden andar por ellas. Por eso, han de coger la comida en movimiento. Los quetzales realmente cazan cada fruto. Lo capturan en pleno vuelo, como si atrapasen a un pequeño animal. Finalmente, regurgitan la gruesa pepita. Los quetzales son unos excelentes dispersores de las semillas que ingieren, ayudando así a expandir las especies vegetales de las que se alimentan. En la selva nubosa, o se juega a esconderse, o se presume de colorido. Al pie de los quetzales, entre la vegetación, habitan otros seres no menos refulgentes, pero increíblemente veloces. Son los colibríes. Frente a la pesadez y lentitud del quetzal, los colibríes son fulgurantes. Estas aves de pequeño tamaño no son habitantes exclusivos de las selvas nubosas, pero aquí son particularmente abundantes. Los colibríes se han hecho dueños exclusivos de un nicho muy sugerente, las flores colgantes de la selva. Los colibríes y algunas plantas han evolucionado, creando una relación simbiótica muy interesante para ambos. Los pájaros se alimentan del néctar energético y nutritivo que preparan las flores, y ellos, a cambio, las polinizan, asegurando su fecundación. Cada especie de colibrí muestra un pico diferente en función de la forma y tamaño de las flores de las que se alimenta. El metabolismo de los colibríes es muy elevado, por lo que algunas especies que viven en ambientes más fríos bajan su temperatura cuando descansan o duermen para no consumir su energía vital. Las selvas nubosas se caracterizan por estar cubiertas de nubes y nieblas que provocan la lluvia horizontal, fina y continua, que humedece cada rincón de la jungla. El resultado, el resultado es una gran cantidad de arroyos y ríos que se deslizan por las laderas de la selva. Ese ambiente húmedo es muy propicio para otro animal de colores chocantes, la serpiente de coral. Su combinación cromática, muy llamativa, es una advertencia, ya que se trata de uno de los ofidios más venenosos del mundo, emparentado con cobras y mambas. La coral habita entre la hojarasca de las selvas, donde acecha a otros reptiles. en especial caza a otras serpientes, a las que debe morder repetidas veces para inocularles una dosis mortal de veneno. cazar serpientes tiene un inconveniente. Han de tragarlas enteras. Es una comida trabajosa, ya que en ocasiones son tan largas como la propia coral. La opción del bebé Por otro lado, el banquete le proporcionará alimento para varias semanas, el tiempo que tarda en digerir a su presa. En las zonas más bajas de la selva nubosa, donde las temperaturas son más elevadas, la actividad de los invertebrados es febril. Las hormigas son popas, se dedican a defoliar todo tipo de arbustos y árboles. El tráfico de restos vegetales es continuo. Con las hojas prepararán un abono ideal para cultivar los hongos de los que se alimentan. Frente al frenesí y velocidad de los invertebrados de la selva lluviosa, hay otro tipo que se lo toma con mucha calma. El perezoso de tres dedos. A pesar de su lentitud, ha triunfado a lo grande, ya que representa dos tercios de la biomasa de los mamíferos terrestres de la selva neotropical. Su éxito se debe a la especialización. Su dieta a base de hojas le evita cualquier tipo de competencia por el alimento, pues siempre son muy abundantes. Los perezosos se alimentan exclusivamente de hojas que le aportan escasos nutrientes. Por eso, deben ingerir muchas y almacenarlas en su enorme estómago, que puede suponer un tercio de su peso cuando está lleno. La digestión es tan lenta que llega a pasar más de un mes antes de procesar completamente una sola comida. Al perezoso, la lluvia no le preocupa. Además, le ayuda a mantener el color verdoso de su pelaje teñido por algas. La biodiversidad en el interior de la jungla nubosa es sobresaliente y se concentra en torno a los árboles. El jaguar lo sabe bien. Por eso, prospecta cada rincón de la selva. El jaguar lo sabe bien. El grado de endemismo de estas selvas también es muy elevado. Precisamente, el puerco espín arbóreo es un roedor ligado a las junglas centroamericanas, incluidas las nubosas. El puerco espín se oculta en los huecos de los árboles y se alimenta de sus hojas. Está tan bien adaptado al mundo arbóreo que cuenta con una cola prensil parecida a la de los monos. Gracias a su cola polivalente, puede bajar cabeza abajo sin miedo a partirse la crisma. La vida de la selva nubosa de Costa Rica es un murmullo permanente. Uno de sus sonidos más reconocibles proviene de lo más alto del ramaje. Los tucanes pico café marcan sus territorios con un grito característico. Los tucanes forman parte de la fauna exclusiva de las selvas del Nuevo Mundo. Sus enormes y coloridos picos son su seña de identidad. Con ellos ayudan a regular su temperatura corporal, hacen señales visuales y, lo más importante, consiguen comida de manera eficaz. Con su pico llegan donde no podrían posarse y recolectan frutos maduros. Precisamente, los frutos de la selva tienen una demanda muy importante. Los monos aulladores comparten este territorio en las laderas más bajas de la selva nubosa. Y también muestran gran interés por los frutos maduros. Aunque la selva permanece la mayor parte del tiempo entre nieblas, las nubes ofrecen treguas que permiten a los animales disfrutar de unas pocas horas de sol. Mientras tanto, el jaguar no para. Tiene hambre. Por eso, Merodea, Escruta, examina su territorio. Es el felino más grande de América. Con más de 100 kilos de peso. Su envergadura y su fuerza le permiten cazar cualquier animal del continente. Desde tapires a monos. En su menú se conocen más de 80 especies distintas de presas. El jaguar es muy ágil. Nadie está a salvo si el gran gato de la selva está cerca. El jaguar es un experto en emboscadas. Un oportunista capaz de aprovechar el menor descuido de cualquiera de las muchas especies que pueblan la selva nubosa. Este mono tuvo mala suerte. Solo fue un instante, un segundo, pero el resultado de su despiste resultó fatídico. La ley de la selva parece cruel, pero asegura la existencia de una asombrosa y compleja red de vida. La selva nubosa es un escenario mágico donde la niebla abre y cierra el telón muchas veces a lo largo del día. Unas veces muestra su lado más trágico, pero otras deja entrever la riqueza, la diversidad y la belleza de un mundo único anclado entre montañas y nubes. Unas veces muestra su lado más trágico. Unas veces muestra su lado más trágico.